Hola, hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro videito más Que como ya pudieron ver en el título, pues hoy vamos a estar abriendo Esta cajita que es una nueva cajita de suscripción, la Cute Box De este mes de abril Les aclaro que este mes yo la compré A mí me hicieron el envío el mes de febrero Bueno, cortesía de la tienda Esta ocasión yo la compré Así que es lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar abriendo esta cajita para que ustedes vean Qué tanto viene aquí Bueno, pues como yo ya les había comentado Esta es una nueva cajita de suscripción Que es de la tienda Muy Cute Store Y bueno, pues está comenzando con este proyecto De hacer las cajitas de suscripción Y en esta ocasión, pues yo compré esta Que es la del mes de abril Y estoy feliz chicas porque la presentación está súper súper bonita La caja viene así Como ven, pues ya está un poquito manchadita Porque ya tiene días que la recibí Y pues ya, ya se me manchó De hecho, yo ya la abrí Este, ya estuve ocupando algunos productos para hacer este maquillaje Pero bueno, pues la volví a acomodar Para que ustedes vean Cómo es que ustedes la van a recibir Si ustedes se animan a comprarla Todos los datos de la tienda Se los voy a estar dejando en la cajita de información Por aquí en pantalla Por si a ustedes les interesa adquirir Porque la verdad viene bastante bien chicas Con muy buen descuento Este mes esta cajita tuvo un costo De 400 pesos Más el envío Que en mi caso No recuerdo ahorita Pero bueno Si me acuerdo se las voy a dejar por aquí Pero tuvo un costo de 400 pesos Fue un poquito más elevado Que pues de lo normal Que son 250 a 300 pesos Porque viene toda una colección de paletas Que yo moría, moría por comprarlas chicas Y la verdad es que estoy súper contenta Porque al haber hecho la compra Aquí en esta tienda Obtuve un descuento buenísimo Entonces bueno Pues la vamos a abrir Y les voy a enseñar Cómo viene Viene así Ya viene con su etiquetita Viene en su cajita Esto venía bastante bien sellado Y pues acá trae lo que son sus redes Para que ustedes la puedan contactar Y a la hora de abrirla La cajita viene así Trae un pues una tarjetita Un papelito Donde viene lo que contiene esta cajita Y dice que esta cajita cuenta con Una paleta de sombras de la marca Pink Up Que es de los 90 Con 14 tonos diferentes Y su precio en individual es de 100 pesos Contiene una paleta de sombras Que es la de los 80 Con 21 tonos diferentes Y su precio en individual es de 150 pesos Y contiene otra paletita Que es la de los 70 Con 21 tonos diferentes Y su precio en individual es de 170 pesos Contiene un delineador de la marca Sunny Gem Que su precio en individual es de 70 pesos Y también contiene un primer De la marca Pink 21 Que su precio en individual es de 70 pesos El caso es que yo pagué por esto 400 pesos Y aquí dice ahorraste 140 pesos Así es como viene esta tarjetita Y la cajita a la hora de que la abrimos Viene así Y dice Bonita la que lo ve Así que Eso nos levanta el ánimo chicas Y bueno pues A la hora que la abrimos chicas Esto viene así Viene protegido Por un papelito Que como les dije Yo ya abrí esto Pues para estarlo ocupando Para hacer este maquillaje Nada más que se los quise Mostrar como viene Para que ustedes vean Lo que podrían recibir Si se animan a utilizarla Y bueno pues Como dice viene Un delineador de la marca Sunny Que todo esto venía envuelto chicas En este mismo papelito de burbujas Nada más que como les dije Pues yo ya la usé Y pues lo tuve que sacar El delineador viene así La verdad es que me gustó Es bastante mate Y la presentación también me gustó mucho Viene en su cajita Esta es la presentación Viene como en un degradado De colores de dorado Con verde turquesita Y aquí trae Una piedrita Y dice pues Sanille Y viene así Ahorita se ve así Porque como les dije Yo ya la estuve utilizando Viene una muy muy delgadita La puntita Y la verdad es que seca Bastante rápido Y dura bastante chicas En esta cajita También viene Este primer Que pues no sé Si es nuevo La verdad Para mí es nuevo Yo no lo había visto Yo no lo conocía Es de la marca Pink 21 Que se llama Bloom Face Primer Y Híjole chicas La presentación también Me gustó Y el primer Y el primer Viene así No sé si ustedes Alcancen a apreciar Trae como unas florecitas Y la verdad Lo hacen ver Muy muy lindo Voy a sacar un poquito Para que ustedes Vean la consistencia De este primer Me gusta Porque no es Líquido Líquido Aquí está Como pueden ver Aquí se vino Como una florecita Y Pues la verdad es que Se hidrata Yo supongo que Esto es para antes Del maquillaje Un primer Obviamente Huele rico Tiene un ligero Alor a perfumito Y Tiene la consistencia Pegajosita Que es ideal Para aplicar la base Y pues que se nos adhiera Mucho mucho mejor Me encanta como huele La verdad es que Ya lo probé En esta ocasión También lo usé Para este maquillaje Entonces Pues la verdad También viene Buenísimo chicas Y este Por si solo Trae un costo De 70 pesos Y lo que más me gustó Chicas Que la verdad Yo ya tenía Muchas ganas De probar Desde que la marca Lo sacó Es esta colección Bueno les quiero enseñar Ya por último La cajita viene así Igual con este papelito Protegido Y pues al final Dice muy cute O hi cute Perdón Y bueno pues Como ya les dije Algo que me moría Por probar Era esta colección De paletas Que Esta la sacó La marca Ay No la podía sacar La marca Pink Up Que es Una colección Pues de década Ya se me cayó Pero resistió No le pasó nada Es esta colección De décadas Que es De los 70's De los 80's Y de los 90's Aquí en pantalla Les voy a estar dejando Unas fotitos De cada una En individual Y los swatches Para que vean Que la verdad Están preciosas Estas paletas Y Artes Bien number upwards Algo Hoe Que está Es Te Gracias. 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 Así que pues, chicas, anímense a comprar esta cajita, la verdad es que sí tienen un muy buen ahorro, un muy buen ahorro, ustedes, si ustedes compraran todo esto por separado, tendría el precio de 540 pesos, y si lo compran en esta suscripción, pues les va a salir en 400 pesos, así que sí, cómprenla, porque la verdad está padrísima. Así que bueno, chicas, pues yo las voy a dejar con el maquillaje que hice de ojos, que la verdad es un maquillaje bien sencillo, pero bueno, era para que ustedes vieran la calidad de los productos, está bien fácil, bien rápido, y que vean qué tal salen estas sombritas, así que bueno, pues las dejo con el videíto. Y bueno, chicas, pues en esta ocasión voy a utilizar esta paleta de, que es la de Let's Rock 80s, que es la de los 80s, y bueno, pues se las voy a enseñar, porque la verdad está súper, súper bonita. Voy a procurar taparle, para que no se refleje, y ahí está, chicas. En sí las tres están súper lindas, entonces bueno, para este maquillaje de hoy es la que vamos a estar utilizando. Voy a comenzar con este color rojo, y bueno, yo ya había aplicado un poquito de correctora, nos voy a estar... Y voy a utilizar este espejito, que no es un espejo muy muy grande, pero bueno, pues nos sirve para... Para maquillarnos. Bueno, pues como pueden ver, ahí está pigmenta bastante bien. Y ahora con este color rosa, clarito, es con lo que voy a estar dando un poquito de... voy a difuminar este rojo. Y bueno, pues como ven aquí, lo único es que voy a remarcar un poquito el rojo. Porque a la hora de difuminar, bueno, pues sí, se nos baja un poquito lo que es la intensidad, pero las sombras, pues bastante, bastante bien. Voy a utilizar este corrector de la marca Pink Up también. Y voy a hacer un cut crease, pero lo voy a hacer con un pincelito para que... Para la parte del cut crease voy a estar utilizando... Este color, que es un color shimmer, la verdad está muy muy bonito. Y... No sé qué tanto se alcance a apreciar ahí. Y... Voy a utilizar este color como chocolate para dar un poquito de profundidad en lo que es la esquina externa. Cambié un poquito la luz, chicas, a ver si así se apreciaba un poquito mejor este tono, porque siento que con esta luz que tenía, no se apreciaba muy bien. Y bueno, pues como pueden ver es un maquillaje bastante, bastante básico y fácil. Pero bueno, pues aquí lo que yo quiero probar son las sombras. Y en esta ocasión yo hice primero lo que fueron los ojos, porque pues no conocí estas sombras, no sabía que tanto tan polvosas sean. Y la verdad es que nada, chicas, nada, nada son polvosas. Híjole, nada, o sea, yo creo que hubiera podido hacer la base perfectamente bien y no me hubiera tenido ningún, ningún problema. Pero bueno, pues así comenzamos ya. Y ahora también voy a estar probando este delineador que venía en la cajita también. Que es un delineador en forma de plumín de la marca... No sé si lo alcancen a apreciar ahí. De la marca Sanillé. Y viene en formato de plumín. Y la verdad, les voy a ser honesta, este no es lo que a mí más me gusta para hacer el delineador. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya por la edad yo tengo... Pues ya no tengo un párpado muy lisito que digamos. Entonces sí se me dificulta más. Pero, pues lo voy a hacer probando a ver qué tal sale. Siento que a veces sí es un poquito más fácil con esta... Con esta puntita porque pues si no tienen la habilidad de hacerlo de corrido. Lo podemos ir haciendo a toquecitos. Pero bueno, yo siento que en mi caso tengo este problemita. Que es la cuestión del párpado. Chicos, espero no escuchan la fiesta que tienen ahí afuera. Que de verdad, se supone que estamos en cuarentena y hay gente que no entiende. Ahí está, chicas. Como pueden ver, sí está bastante negro. Sí es mate. Y sí me gusta. Y bueno, chicas, pues así es como ha quedado este maquillaje. Yo ya fuera de cámara terminé todo lo que fue base, contorno, pestañas, todo. Y pues la verdad es que la calidad de estos productos me ha sorprendido. Me ha gustado bastante. Son productos económicos. Y pues que tienen una muy buena calidad. Y pues ahora es una nueva opción que tenemos. Hay chicas que yo sé que no pueden adquirir productos, pues, ni de farmacia. Que aquí serían, pues, económicos. Así que esta es una excelente opción, chicas. Ustedes pueden adquirir esta cajita. Que la verdad, sí se ahorran bastante. Por aquí les voy a estar dejando la tienda. El nombre de la tienda. Y de todas maneras, en la cajita de información, pues, también van a estar apareciendo todos los datos de contacto de esta tienda. Así que, bueno, chicas, pues, si quisieran ver otro maquillaje con las otras palpitas, pues, déjenme en los comentarios que lo vamos a estar haciendo. Yo espero que les haya gustado. ¿Me pueden dejar sus deditos arriba? No se vayan sin suscribirse. Yo les recuerdo que hay videitos nuevos todos los martes a las 2.30 de la tarde. Que yo sé que ahorita me he estado atrasando un poquito y los he estado subiendo otro día. Pero, bueno, regularmente todos los martes a las 2.30 de la tarde. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.